¡Ay, pobrecito! Luis Cepeda ¿Qué estás haciendo? Eh, una puta ¡Ginéfalo! ¡Yo soy ginéfalo! Hostia, tío, me hace mucha gracia la risa de Aitana La risa maléfica Porque además, cuando se ríe de alguien Cuando se ríe de alguien hace así Y va girando Yo lo veo como una criatura de fantasía Soy cinéfalo ¡Soy cinéfalo! Me llamó mi tía